Hola, soy Rocío, soy alumna de cuarto de nutrición. Hola, yo soy Fran, soy alumna de cuarto de nutrición. Hola, soy Teresa Martínez, especialista de partos de infección por el Hospital Rafael Mendes. Y el día 14 de noviembre te haremos un paso por el ADVT. ¿Y tú? ¿Y tú?